Hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cuando la luz del día está en su cúmpe, eres, Señor Jesús, luz y alegría de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda de ser y de vivir eternamente. Sembradas de esperanzas nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, real acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre omnipotente, y tú, Hijo amado y Señor nuestro, por obra del Espíritu enviado, vivir ya de la fiesta de tu reino. Amén. Da fianza, Señor, en favor de tu siervo. Antífona del Salmo 118. Practico la justicia y el derecho. No me entregues a mis opresores. Da fianza en favor de tu siervo, que no me opriman los insolentes. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Trata con misericordia a tu siervo. Señor, enséñame tus leyes. Yo soy tu siervo. Dame inteligencia y conoceré tus preceptos. Es hora que actúes, Señor. Han quebrantado tu voluntad. Yo amo tus mandatos, más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da fianza, Señor, en favor de tu siervo. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Antífona del Salmo 33, primera estrofa. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedadéis en radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. El Señor está cerca de los atribulados. Antífona del Salmo 33, segunda estrofa. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libera de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca de los atribulados. Lectura breve Del libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9 Alégrate, hija de Sion, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu Rey que viene a ti justo y victorioso. Dichoso el vientre de María la Virgen, que llevó al Hijo del Eterno Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor.